... Primero hacemos los 10 juntas O sea, 7 más 5 Y luego vemos otra vez la curva Y empezamos con el nudo a un lado El centro tiene que ser como una caña mediana Y ahora, cuando conectamos los 5 alrededor Pues ahora tenemos 3 centrales Entonces tenemos que tener el mismo criterio Más o menos, porque si encontramos Con dos cañas muy gordas aquí Estos 5 no acoplan bien con el módulo Vale, entonces ahora volvemos a ver la forma natural que tiene Entonces si tenemos el otro con los dedos en vertical Pues ahora queremos poner los dedos en horizontal Entonces, en 3 metros hacemos una espiral de una vuelta y cuarto Vale Y si este fue en dirección antiveloj Pues esta vez la hacemos en dirección veloj Vale Entonces para equilibrar la forma Pues ponemos la espiral en las dos direcciones opuestas Eso es el siguiente Deja los nudos unos 5 centímetros bajo Para ver claramente los dos nudos Por eso la primera es en la dirección opuesta Y la siguiente en la dirección normal Luego cuando abrimos Con el dedo puesto en este hueco Abrimos el hueco con los dedos Para poder pasar el vídeo por dentro Vale Entonces lo que hacemos ahora Es controlando la X Pasamos el vídeo hacia abajo Deja hasta que llegue a unos 15 centímetros al vídeo de la columna Vale Y ahora la idea es ir bajando este X Para pisar encima de esta cuerda Pero unos 10 centímetros adelante Para que luego cuando tensamos el bares trinque Pues queda fija Fija Incluso esta cuerda Debería correr Entre estas dos cuerdas Vale Así Y ahora otra vez Tensamos desde abajo Lo más posible Y ahora volvemos Este X Hasta que el X queda Hasta que coincida con la cuerda que salga de la columna Y eso queda fija Vale Empuja por abajo primero Sujetamos la cuerda del amare con la otra mano Y tensamos en 45 grados hacia la izquierda Vale Y si tenemos este nudo aquí A un lado Pues este amare tiene que quedar encima Por eso empujamos primero Para que cuando tensemos Este amare quede encima de la columna Vale Y ahora dos dedos y medio Vale Otra vez Empujando la cuerda por abajo Sujetando con la mano derecha Y tirando 45 grados hacia la izquierda Y otra vez sujetando Vale Ahí están Vale Más o menos Vale Que en realidad las cañas Tú las posicionas entre cuerda y cuerda Como tú veas Vale, vale Que en realidad también Bueno Como tú veas La idea La idea es tener espacios iguales entre las cañas y las cuerdas Vale, si tienes tres cañas Pues dividimos las 50 entre las cuatro Sí, sí, sí Uno, dos, tres y cuatro Vale Vamos a poner negro ¿Eh? ¿Negro? 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 Pues morir uno Entonces ya este momento es importante mirar por los lados Por abajo Para ver que sigan siendo en paralelas Este por ejemplo Lo que podemos sacar Voy a ponerlo bien ahí Como han dicho El peón Y con las de cuatro ya tenemos que tener cuidado Que cuando tensemos la madre Que no empiecen a montar encima de otras ¿Vale? Entonces cuando colocamos Deja un poco de hueco entre ellos Para que cuando amagamos Se colocan bien Pero estás girando mal, ¿no? No, girando Y ahora tensamos este hacia abajo Con la pierna sujetamos la columna Y tiramos hacia abajo Bien fuerte Si rompe las cañas Bien fuerte Sujetando con el dedo así Hacemos otra vuelta Y ahora tensamos otra vez Desde encima Hacia nosotros Y por dentro O sea Y hemos pasado Por este lado Para poder tensar desde abajo Que es más eficiente Tirar desde abajo Y tiramos la espiral Y tensamos la espiral Y tensamos la espiral En la misma dirección de la espiral Porque si tensamos de este lado Pues negamos La dirección de la espiral Y no conseguimos la misma tensión Porque sale la parte gorda Y aquí hay otro 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 Aquí hay otro Ahí hay otro Un Ejecimiento Un Ejecimiento Un Ejecimiento Un Ejecimiento Autónoma ¿Se ha escuchado algo? ¿Puedo tener un bambú, eh? ¿Se llama el sistema Paula? ¿Se llama la sistema Paula? ¿Se llama la sistema Paula? ¿Se llama la sistema Paula? ¡Gracias!